Mira, me pillaste leyendo sobre la Tierra. Lo que pasa es que un día como hoy, pero en el 1900, nació Charles Richter. ¿Sí? Richter. El mismo de la escala de magnitud Richter, que nos da la información de la energía liberada por un sismo. Y en honor a él, vamos a hacer un pequeño experimento. ¿Qué vamos a necesitar? Un vaso. Elásticos. Un plumón negro. La verdad, de cualquier color. Un lápiz. Cinta adhesiva. Palos de brocheta o algún palito. Lijera. Hojas de papel. Y una caja de zapata. Con esto, vamos a construir nuestro sismógrafo. Lo primero, es con el vaso de cartón. Este va a ser nuestro sistema de registro. Por lo tanto, lo que queremos hacer es poner el plumón en la mitad. Ahora necesitamos también hacer que este elemento pueda moverse libremente. Para eso, vamos a utilizar los elásticos. Y uno de ellos lo vamos a pasar por el vaso. Por la mitad, después lo podemos mover. Y el otro elástico, lo que vamos a hacer es ponerlo dentro del otro y lo vamos a amarrar de esta forma. Y haremos lo mismo en el otro lado. Entonces ahora, vamos a poder mover. Esto necesitamos ponerlo dentro de nuestra caja. Y a esta caja le vamos a hacer unos orificios en estas partes de acá. De tal forma, de poder ubicar sin problemas estos palitos de brocheta en esta zona. Vamos a hacer dos orificios, en cada costado. Y vamos a pasar el palito de brocheta de lado a lado. Hasta que quede de esta forma. Uno acá y el otro acá. Así es como te debe quedar. Vamos a tomar la hoja de papel y la vamos a doblar a lo largo. Y la vamos a cortar. Necesitamos varias de estas hojas de esta forma. Y usando cinta adhesiva, las vamos a unir una tras otra. Generando un gran lienzo de papel. Con esto, vamos a registrar nuestro círculo. Necesitamos poner este papel aquí dentro. Y para eso, lo vamos a enrollar en estos palitos. Y con cinta adhesiva, lo vas a pegar en el palito. De tal forma, al girarlo, poder enrollarlo. Ya enrollé ambas partes. Y ahora, si te das cuenta, puedo girar uno de los lados. Y el papel se va enrollando. Vamos a poner el vaso en el medio. Vamos a utilizar los elásticos. Y los vamos a poner acá. Vamos a necesitar también ponerle peso a esto. Así que, voy a poner la cinta adhesiva. Tú puedes encontrar lo que tú quieras. Y lo pones en él. Tenemos que ponerlo a prueba. Voy a utilizar estos cubitos de papa frita. Y la base de la caja. Para construir un simulador de sismos. Entonces, con esto, yo voy a simular un terremoto. Entonces, a medida que va ocurriendo un sismo. Tú vas enrollando tu papel. Y va a ir quedando el registro dentro de tu sismógrafo. Espero que lo puedas construir y a ver qué es lo que registro. Conversemos ahora un poco sobre lo que está pasando acá. Este tipo de instrumentos han sido extremadamente útiles para poder entender los sismos. Debido a que traducen la energía liberada de la Tierra en algo que nosotros podamos medir. El simple hecho de que el movimiento se traduzca en estas líneas. Y el qué tan grandes son estas líneas con la intensidad del sismo en ese lugar. Ha permitido calcular y poder estudiar tanto el interior de la Tierra. Como el cómo se comporta la superficie. Los dejo con este pequeño instrumento de medición. Que revolucionó el estudio de la geofísica y la geología. Y ojalá lo puedan replicar y cuéntenos. A ver cómo les va. ¡Gracias!